¿Será posible saber si tengo cáncer de estómago? ¿Cuáles son los síntomas iniciales? ¿Cuándo debo ir al médico? ¿Qué exámenes debo hacer? ¿Y cómo diferenciarlo de una gastritis también? Muy importante. En este video aprenderás todos estos puntos para que tengas una idea si tienes cáncer o no. Además te mostraré un signo muy característico del cáncer de estómago. Soy el Dr. Angelo, médico familiar. El día de hoy veamos este tema muy importante ya que es el quinto cáncer diagnosticado con más frecuencia y la tercera causa principal de mortalidad por cáncer en el mundo. Doctor, ¿qué es el cáncer? Específicamente el estómago, ¿qué es? ¿Cómo se produce? El cáncer como tal es una expresión anómala de células, células, es decir, proliferan muy rápidamente y producen daño en dicho órgano. Por eso le dicen tumores. Doctor, yo he escuchado el término tumor benigno y maligno. El maligno es el cáncer como tal que crece muy rápidamente y luego hace metástasis, es decir, viaja a otros órganos. En el estómago el cáncer se produce principalmente en la capa más interna que se llama mucosa. Quiero que observen con atención aquí esta imagen. Podemos observar que el estómago tiene cinco capas. El cáncer se desarrolla aquí en la mucosa principalmente. La causa más relevante es el helicobacter pylori, que es una bacteria, además de las mutaciones genéticas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales? Usualmente el cáncer no tiene síntomas iniciales o tempranos. Casi siempre se detecta en fases avanzadas y en pacientes mayores, específicamente pasados los 55 años, ya que la mayor tasa de diagnósticos por cáncer de estómago se da entre los 60 y 70 años. El paciente viene con estos síntomas. Aquí se los digo. Ojo, es muy importante esto. El paciente llega con pérdida de peso inespecífica, es decir, ha perdido un 10% de su peso, pero rápidamente, en unos seis meses máximo. Dolor abdominal persistente. Viene con disfagia, que significa dificultad para deglutir. Viene con hematemesis, que son vómitos con sangre. Tiene anorexia, que es la pérdida del apetito. Tiene náuseas, saciedad temprana y dispepsia. La dispepsia es el malestar estomacal que tienes después de haber comido. ¿Sabe, doctor? Yo tengo esos síntomas y tengo 20 años. ¿Tengo cáncer? Cuando nos llega un paciente con esas características, lo primero que evaluamos son sus factores de riesgo. Es decir, vemos antecedentes, si tiene familiares con cáncer, evaluamos qué come o cuánto come y le damos tratamiento para gastritis y luego volvemos a evaluar en unas semanas. Esto se los digo así a grosso modo. Si estos síntomas lo trajera un paciente mayor de 50, 60 años y nunca se ha hecho una endoscopía, sería bueno hacerla para ver cómo está su estómago. ¿Se dan cuenta de la importancia de los síntomas y de la edad? Doctor, yo tengo 40 años. ¿Qué hago? En ese caso preguntamos también si tomas alcohol, fumas o tomas algún tipo de medicamento. No nada, doctor. Yo soy sano. Perfecto. Entonces, hacemos una endoscopía con test de ureasa. No, doctor, ¿sabe? Yo tengo miedo que me pongan un tubo por la boca. No me gusta la endoscopía. Bueno, entonces podemos hacer una prueba de antígenos en heces para Helicobacter pylori, donde se busca reacciones que produce el cuerpo contra esta bacteria en las heces. Recordar que el Helicobacter pylori se encuentra en agua y comida contaminada. Por eso es que existe mayor prevalencia de gastritis por esta bacteria en países en vías de desarrollo, en la África y en Asia, por ejemplo. Por eso es muy importante hervir el agua y comer en lugares con buena higiene, ya que esta bacteria conduce a gastritis crónica, la cual puede desencadenar cáncer de estómago. Yo cuando era niño también me tomaba mi agüita de balde, de cilindro. Pero ahora ya no, pues. Hasta agua de río he tomado y tuve parásitos, recuerdo. Bien, ahora te voy a mostrar un signo en donde tú ves a una persona y dices, es cáncer. Como les había mencionado, los pacientes tienen síntomas que se confunden mucho con la gastritis. Sin embargo, algo que sí nos diría que la enfermedad ha avanzado es lo siguiente. Una masa, no como los rollos, sino una tumoración dura en la zona abdominal asociado a dolores y malestar estomacal. Otro signo muy importante es la presencia de los ganglios hinchados, pero en la zona tóraco abdominal. Aquí les digo cuáles son. Uno, el nódulo de Virchow, que es un ganglio que se pincha en la zona superior de la clavícula izquierda. Tú tocas y también es así como una bolita dura. Dos, el nódulo de la hermana María José. Ustedes dirán, el doctor está que bromea, está que juega. No, así se llama. Este es un bultito, pero en la zona alrededor del ombligo. Y tres, el nódulo irlandés. Este sale en la axila izquierda. Todos estos ganglios son consecuencia de una metástasis. Además que el paciente ya va a tener molestias abdominales por meses y además que son pacientes mayores de edad. Uy, doctor, entonces felices todos, ¿no? Porque yo tengo 30 años. Bueno, cuando un paciente es joven no hay que preocuparse mucho. Lo que nosotros tenemos que saber son los factores de riesgo. Es decir, situaciones que pueden aumentar la posibilidad de padecer cáncer de estómago y qué cosas no debemos hacer. Aquí les digo. Uno, el género, específicamente hombres. Sabemos que el cáncer de estómago es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Dos, edad. Pasados los 50 años empieza la posibilidad de padecer cáncer de estómago y uno se da cuenta hasta cinco años después que ya empezó más o menos. Tres, origen étnico. En este caso, los de origen hispana dicen, ¿no? Raza negra, indios y asiáticos. Esto es un término bastante racista, creo, ¿no? Como si tuviéramos pedigrí. Bueno, se hace para que se pueda comprender que la gente, específicamente gente blanca, caucásicos, así que parecen fantasmas, tienen menos posibilidades de desarrollar cáncer de estómago a diferencia del resto. El grupo sanguíneo A, los países como Japón, China, Europa Oriental y del Sur, América Central y América del Sur. La infección por helicobacter pylori que produce gastritis atrófica crónica, te destroza y altera las células de tu estómago. Lo que no hay que preocuparse. Siete, tabaquismo. Ocho, sobrepeso y obesidad. Nueve, cirugía estomacal previa. Doctor, ¿sabe? Me quiero hacer la manga gástrica para bajar de peso, pero por ahí leí que da cáncer. ¿Será cierto? Bueno, esto lo vamos a saber en un par de años todavía, ya que algunos estudios refieren que el sacar una parte del estómago reduce la posibilidad de cáncer a diferencia de estar obeso, mientras que otros estudios consideran que el tener menos tejido estomacal produce aumento de bacterias, ya que hay menos producción de ácido clorhídrico y luego estas bacterias podrían conllevar a cáncer. Es un tema bastante controversial. Unos están a favor y otros están en contra. Diez, herencia. ¿Sabe, doctor? Mis familiares, mi padre, mi madre, fallecieron o falleció de cáncer al estómago. Entonces, con más razón, uno a partir de los 40 puede hacerse una endoscopía como screening para saber cómo está su estómago. Y así también hay otros factores más, pero estos los que les acabo de mencionar son los principales. Entonces, ¿qué hago, doctor? Para que no me dé cáncer. O sabe, doctor, estoy mal, con náuseas, malestar estomacal, hasta me estriño. Como les dije, los síntomas hay que asociarlos a la edad y a los antecedentes. Si soy joven, tratemos como una gastritis y evaluemos a las semanas. Si no hay mejoría, pensemos en helicoacter pylori, hagamos una endoscopía o incluso una ecografía abdominal nos permite ver qué tan grueso está la pared del estómago. Muchas veces no hay nada. Se hace endoscopía en vano, más aún en pacientes jóvenes. A veces es estrés, preocupaciones, mucho piensas, te enojas, comes fuera de tus horas, etc. Las medidas preventivas son las siguientes. Alimentación, nutrición, disminuir el peso corporal y hacer actividad física. Doctor, ¿qué puedo comer? Bueno, frutas y verduras frescas reducen el riesgo de cáncer de estómago. Las frutas cítricas, como por ejemplo las naranjas, limones y toronjas. ¿Sabían que el tomar un vaso de agua con limón en ayunas podría ser beneficioso para disminuir el cáncer de estómago? En fin, hay muchos elementos naturales que se pueden consumir para reducir los cánceres. Ya les estaré subiendo más adelante. Por ahora hay que comer sano, hacer ejercicio, eliminar el tabaco, que es el cigarro, el alcohol y también tratar el helicobacter pylori si es que lo hubiese. Doctor, ¿cómo puedo eliminar el helicobacter pylori naturalmente? ¿Será posible? Bueno, eso lo veremos en un próximo video cuando hablemos de gastritis o terapias para el cáncer. No olviden suscribirse, mis queridos amigos. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.